Después de varias horas de nuestra última ingesta de alimentos, empezamos a experimentar la sensación de vacío estomacal, contracciones intestinales, leves dolores de cabeza y hasta náuseas. Además, nuestros niveles de azúcar en la sangre pueden bajar provocando disgusto y sueño. El estómago envía una señal al hipotálamo a través de la hormona grelina que produce la sensación de hambre. El hambre es la respuesta a la falta de alimentos en el organismo. Una vez que hemos comido, el estómago se comunica con el cerebro a través de la hormona leptina para indicarle que tiene los alimentos suficientes y es por eso que experimentamos la sensación de saciedad. La saciedad es la sensación de estar satisfecho, es decir, que nuestro estómago ya está lleno, mientras que el apetito es comer por placer. Es por esta razón que podemos experimentar apetito incluso después de haber saciado nuestra hambre. Es importante controlar el apetito ya que se corre el riesgo de consumir más alimentos de los que necesitamos y sufrir enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.